General de Educación a fin de garantizar los estudios, no solo primarios, sino también secundarios de los empleados de la Municipalidad de Urdinarraín y también a su familia. Sí, bueno, en primer lugar, creo que podemos hoy testimoniar nuestro reconocimiento a una comunidad que la sabemos pujante, que por lo menos quienes vivimos cerca, yo soy de Concepción de Uruguay, sentimos mucho respeto por su pujanza y por su sentido de progreso. Bueno, hoy hemos estado en dos acontecimientos que para nosotros tienen importancia y que fundamentalmente, creo, responden a demandas de la propia comunidad. En primer lugar, generar una nueva escuela de doble jornada, lo que nosotros denominamos Escuelas Nina en la ciudad de Urdinarraín, en este caso en la Escuela 9 de Julio, y haberlo hecho en un marco donde primero hemos atendido un pedido, una solicitud concreta de esa escuela, en segundo, observar su realidad, lo cual en nuestro criterio encuadra perfectamente en lo que son las escuelas de doble jornada, y bueno, ¿y en qué consisten las escuelas de doble jornada? Extender el turno, el que se, digamos, para quienes van por la mañana, se proyecta hasta las 16.30, 16 horas, y que va a incorporar, además de las materias de la currícula actual de la escuela, ocho talleres a contraturno. Es decir, lo señalábamos recién, serán talleres que tienen que ver con teatro, con dibujo y pintura, con deportes, con danza folclórica, con lo que es la tecnología de la información y de la comunicación, y también con el acompañamiento que se hace a materias que se dan en otros turnos, como son ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, y también lengua extranjera, en este caso inglés. Tenemos muchas expectativas, y lo que nos ha aparecido en el marco de la inauguración, que la hicimos hace unos momentos, es mucho interés en los directivos y en los docentes, y ojalá esto se pueda transmitir a los alumnos. Y ahora, otra cara de la educación, lo que tiene que ver, no ya con situaciones de ingreso y acompañamiento al ingreso, sino con lo que es el reingreso, que hoy felizmente, porque bueno, hay una iniciativa del municipio de Urdina Ráin, gente preocupada por el tema, que es la posibilidad de que hoy tengan la terminalidad de sus estudios secundarios agentes del municipio de Urdina Ráin, digamos empleados municipales, que han tomado la decisión que en dos años concluyan sus estudios secundarios. Y bueno, esto lo venimos haciendo en toda la provincia, lo hacemos con municipios, con organizaciones gremiales, con otros sectores de la educación entrerriana, y bueno, y sentimos alegría, porque la verdad son números importantes los que hoy tienen que ver con quienes, no habiendo podido finalizar los estudios secundarios, hoy encuentran estos mecanismos. Así que bueno, con Graciela Barque, la presidenta del consejo, y que trabaja estos temas, sentir esta alegría. Como también lo que ha tenido que ver con educación técnica, que me parece que es importante y que este departamento ha visto su progreso. Y también felicitar algo. Hay una carrera que es novedosa, que el municipio de Urdina Ráin lo hace en convenio hoy con la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, en este caso con la Facultad de Concepción de Uruguay, que es la de Mecatrónica. La verdad, una carrera innovadora, que creo que responde a una necesidad y que sentimos que Urdina Ráin está incorporando, como lo decía recién, a su esquema de trabajo y producción, un tríptico que agrega a la educación y que me parece que debe hacer sentir orgulloso. Ministro, todas estas cosas que usted menciona que realmente son muy importantes para nuestra comunidad y también hablan de un gobierno provincial presente en todas estas cuestiones, contrastan por ahí con el reclamo que hay desde el sector gremial, ¿no? Sí, a ver. Nosotros, seamos puntuales en algunos temas. El tema salarial. El tema salarial, nosotros tenemos constituido una mesa de diálogo, debemos reconocer algo, debemos reconocer que los gremios han planteado sus reclamos y sus pretensiones y han recurrido casi mínimamente a las medidas de acción gremial. Esto ha posibilitado que en este año 2013 tengamos los docentes y los alumnos en las aulas y siguiendo discutiendo el tema salarial. Bueno, en el caso de la provincia, jamás escuchará usted que nosotros digamos que un reclamo salarial no es justo y jamás escuchará de nosotros decir que lo que nosotros podemos ofrecer sea suficiente, pero lo que también es cierto es que nosotros hemos dado el 16% de incremento salarial el primero de marzo en este mes de agosto, es decir, con los haberes de agosto vamos a estar reconociendo 6% más y con los haberes de octubre 3% más. Para nosotros, un incremento de un 25% es un esfuerzo. Reconocemos que esta puja salarial tiene que ver también con que por allí puede haber algún nivel de que se considere insuficiente, pero nosotros estamos haciendo en este 25% un esfuerzo real. En segundo lugar, hemos abierto las paritarias, lo que tiene que ver con un viejo reclamo gremial, es decir, paritarias que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas, por ejemplo los concursos de las titularizaciones que mucho hemos avanzado este año, hemos realizado concursos que se están desarrollando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Me quedaría bueno que se hagan a principio de año, porque los chicos cambian de docente a mitad de año, ¿no? Pedagógicamente es imposible esto. Es verdad, es verdad, es verdad, pero a ver... O sea, es algo muy importante, pero tiene ese... No tengo ninguna duda, lo hemos escuchado en muchos lugares, pero usted acéptenos que nosotros también tenemos en esto, digamos, quizás el retraso en llegar a un acuerdo y ordenar cómo iba a ser el concurso y las titularizaciones ha traído estos defectos no queridos. Eso es cierto, es absolutamente cierto, pero también acéptesenos que nosotros tratamos de cumplir con los concursos y las titularizaciones que se nos han pedido en este tiempo. También lo que tiene que ver con viviendas, nosotros nos comprometimos a un programa de viviendas para docentes enterrianos, que además del cupo que cada operatoria del Instituto de Vivienda permite a los docentes acceder, estamos con mil viviendas más, de las cuales 525 ya están reuniendo los requisitos, fundamentalmente de ACMER y AMET, es decir, se nos aporta el terreno, nosotros construimos la vivienda, ellos determinan los adjudicatarios en la medida que respondan a los requisitos del IAPB y bueno, el miércoles vamos a estar fijando la fecha de las primeras 300 viviendas. También la paritaria de infraestructura, es decir, en este año los gremios van a también a priorizar cuáles son los establecimientos educativos que ellos sienten que deben ser privilegiados o priorizados a la hora de ser incluidos en el presupuesto provincial. Yo creo que hemos avanzado mucho, también recuerde que la Universidad Autónoma de Entre Ríos fue normalizada y digamos, sentimos que en eso hemos acompañado ahora. Por supuesto, en educación es siempre muy difícil, urgente, en largo plazo, nosotros como autocrítica decimos que hay más dinero para el financiamiento educativo y que nosotros tenemos que ser realistas y tener la autocrítica necesaria para saber escuchar lo que nos dicen la gente, como en este caso que usted menciona fue inoportuno al momento, y saber también que en educación los resultados son de largo plazo, lo urgente en educación es en largo plazo, y bueno, y sentir que nosotros, mucho más allá de críticas que, bueno, yo soy el primer responsable, nosotros vemos que en la geografía entrerreana, también en la Argentina, pero en la geografía entrerreana usted no va a dejar de recorrer un barrio o un lugar donde las escuelas permanecen en pie. Aún en la crisis del 2001, cuando se conmovían las instituciones, las escuelas permanecen en pie. Lo que es cierto es que nosotros somos a su vez emergentes en la realidad social, cuando a nosotros se nos hacen preguntas, pero hay violencia escolar, o se incluyen las adicciones en los establecimientos educativos, nosotros somos el reflejo del marco social, y nosotros eso no lo escondemos. Lo único que decimos es que nos cuesta trabajar, por ejemplo, trabajar estas temáticas, que no son temáticas que tienen que ver con la enseñanza propiamente dicha, pero que son nuestra responsabilidad, comedores comunitarios, vacunaciones, lo que tiene que ver con salud escolar, lo que tiene que ver con los cuadros de desorganización familiar, lo que tiene que ver con los cuadros adictivos, son cuestiones del marco social que se reproducen en los establecimientos educativos. Nosotros no las negamos, pero también digo que si tratamos de no hacernos los distraídos y se valore que enfrentar esto es una tarea que nos corresponde a todo y nosotros la asumimos como tal, además del acto educativo de enseñar, ¿no? Bueno, como hombre de la cultura, de la educación, de ese palo, hoy es un aniversario más del nacimiento de Fray Mocho y se hizo un feliz cumpleaños, si se quiere irónico, por parte de algunos amigos justamente de la cultura, en la ciudad de Gualeguaychú, porque a pesar de que la casa, que todavía sigue en pie, muy deteriorada, ha sido declarada Monumento Histórico Nacional, a pesar de esto, digamos, no se refacciona. Y se lo hago como observación, porque por ahí, yo sé que no le corresponde a usted, pero por ahí puede tranquilamente averiguar a ver en qué estado está o cómo... Soy sincero en algo. Yo creo que en estas cosas hay que saber escuchar. Y cuando uno queda en situaciones de deuda hay que asumirla. Yo creo que Fray Mocho ha sido para muchos una referencia, para otros un motivo de orgullo, y seguramente para quienes se han reunido también lo es. Como tal que yo creo que no hay que mirar para otro lado, ni buscar excusas, ni justificaciones. Asumirlo como deuda y trabajar. Yo creo que más que charlar en esto hay que enfrentar. Bueno, si se declaró Monumento Histórico Nacional, la declaración no alcanza. La declaración es un reconocimiento, pero después debe ser seguida de pasos concretos. Bueno, también es cierto, y esto, es decir, lo asumo a esto de Fray Mocho como deuda, también es cierto, y yo creo que es un acto de estricta justicia, saber que nuestro gobernador, como pocos, ha enfrentado la refacción de edificios que por más de 40 o 50 años se pensaba que era casi imposible enfrentarlos, porque, bueno, por razones económicas, porque hay un temor a introducirse en edificios que son emblemáticos y uno tiene algún temor muchas veces de que terminen quedando como uno realmente quiere, claro. Bueno, pero fíjese lo que es la escuela normal de Paraná, lo que es la escuela normal de Gualeguaychú, lo que es la escuela normal o el colegio de Constitución de Uruguay, la basílica en Constitución de Uruguay, yo creo que ha habido, se han enfrentado, pero, bueno, aceptemos que estas cosas ocurren el peor error es ser necio. Hay que aceptar, hay que aceptar. Bueno, hombre del deporte, el gobernador estuvo viendo a Juventud Unida el domingo. Sí, bueno, yo la verdad soy futbolero, así que me tocó manejar durante 23 años un club, así que tuve la suerte. En realidad me convertí en dirigente, yo soy socio de Gimnasia de Grimacos de Uruguay, de los dos días que nací, así que no pude elegir club, o sea, porque mi abuelo era quien lo conducía y lleva el nombre del estadio. Pero, bueno, a mí me tocó ser dirigente desde el año 1975 hasta dejarlo en el Nacional B. No me gusta cómo está Gimnasia hoy, pero, bueno, tengo el buen recuerdo de haber jugado muchas veces frente al Deportivo, de haber visto jugadores enormes. Ustedes piensen que yo di 29 jugadores a Buenos Aires, algunos todavía quedan, como el Eguizamón, que yo los fiché a los 10 años, a Ferreira, Chico Basaylbaso, Maxi Velázquez, que está en la NU, o me tocó ficharlo a los 10 años a Chamota, así que en esto andaba mucho. Y cuando dejé Gimnasia, a los 310 jugadores había fichado 303, así que había andado en las inferiores. Por eso yo valoro mucho lo que era Deportivo de Narraín. Bueno, yo hoy con Juventud Unida... Que vio un paso histórico para el fútbol de provincia, ¿no? Llegar al Argentino A no es algo sencillo. No es algo sencillo. Bueno, yo en mi caso acepté que estoy en una ciudad que se ha caído un poco en fútbol, pero que llegó a ser subcampeón Argentina en selecciones, que tuvo un equipo como Atletico Uruguay, nuestro rival en el Nacional A, y Gimnasia, que estuvo en el Nacional B, y ya lleva... Nosotros empezamos a jugar el Argentino A el 24 de septiembre de 1995, así que estamos por cumplir 20 años jugando el Argentino A o el Nacional B. Lo que sería bueno es crecer un poco de nuevo, ¿no? Pero bueno, felicitarlo a Juventud Unida. Sí, lo que quiere competir con Juventud. Yo la verdad, con la gente de Juventud... A ver... ¿No se pone celoso porque el gobernador anunció obras para Juventud? ¿Hay una tribuna? Me parece muy bien, la verdad. La verdad, Gimnasia tuvo tan poca suerte cuando fue al Nacional B, fue tan poco ayudado, y yo defiendo al gobernador que ayude hoy a Patronato. Sí. Pero Gimnasia tuvo tan poco apoyo en su incursión por el Argentino A o el Nacional B, que la verdad, allá en Concepción Uruguay eso no se recuerda bien. Bueno, a ver, déjeme que se le diga algo. Yo tengo amigos en Juventud Unida, soy amigo, es decir, cuando Juventud Unida decide ingresar a través de los contactos de Carlos Heller con Julio Grondona, que los llevó adelante Emilio Martínez Garvino, yo concurrí a la primera reunión con la Comisión Directiva de Juventud Unida para tratar de explicar cuál había sido la experiencia de Gimnasia con Juventud Unida. Hoy que siento que Juventud Unida, primero, tiene lo más importante que es dirigencia. A su vez, en el fútbol, hay que saber, digamos, el sentido es saber sostener un proyecto. El gran tema del dirigente es, año a año, ver si cuando más allá de los resultados deportivos uno persiste en su idea o modifica, es decir, o continuidad o persistencia en el error. Juventud Unida tuvo coherencia dirigencial y entrar en un torneo argentino A, en este fatídico fútbol argentino tan mal organizado, tan mal dirigido, tan mal conducido y con dirigentes que no saben para qué están en algunos casos, porque usted habrá visto hace poco tiempo algún dirigente entrerriano y atrás del Papa Francisco de Grondona, la verdad, podría dedicarse a su liga y le daría mucho mejor. Pero bueno... Bueno, yo entré en un ejemplo porque Isarraolde también estuvo con el Papa. No, no, pero me parece que Isarraolde lo hizo en otro marco. Yo lo que quiero significar es, a ver, me da la sensación de que uno tiene que saber ocupar su lugar y primero comprometerse por lo que tiene que hacer. Y en el caso de Juventud Unida me parece que para Guolegochú es importante, porque el deporte de Guolegochú estaba necesitado. ¿Qué ha llegado a esta intancia, al deporte de Guolegochú? Y yo, el mejor equipo de Guolegochú que haya visto yo, es aquel que jugaba, aquel equipo que perdió con Chaco Forever, Central Entre Reanos, donde jugaban los Réboras, y el demás Arnoldo Jesús Réboras. Bueno, el hijo del arquero. El hijo del arquero. Ahora de Juventud. Sí, sí, sí. Bueno, y ¿qué es lo que digo? Ponerme contento porque lo conozco a Emilio, a Abel, a muchos amigos de Juventud Unida. Y bueno, desde allí, con algunos dirigentes de Juventud Unida, nosotros iniciamos, cuando yo era dirigente de gimnasia esgrima, comenzamos la lucha por la ley del deporte, ¿no? Que la verdad, está muy en desventaja con la costa del Paraná y la ley del deporte. Más allá de sus bondades, fue una ley para tratar de igualar el reconocimiento de las instituciones deportivas. Bueno, y decirles que, como hombre del fútbol, que han dado mucho, y bueno, y que he tenido la suerte de llevar dos veces un equipo al Nacional B, que no es poca cosa, sin plata y con 13 jugadores propios, pero siento un histórico reconocimiento por lo que fue deportivo. Y yo creo que quien los vio jugar a los fracaroli dirán, estos muchachos juegan hoy de espalda al arco, mirando para el otro arco, y juegan y serían muy buenos jugadores, con tantos otros jugadores que tenían deportivos, porque deportivos eran los fracaroli, Braderio, Godoy, como este chico que jugaba de 5, unos tractorcitos, bueno, no me voy a acordar del apellido, bueno, lo tengo. La verdad, todo lo que ha tenido el deportivo, felicitarlo, de una institución que orgulló. El otro día cuando fui al centenario de la historia del fútbol de Gualeguichú, la verdad que el deportivo ganó unos cuantos campeonatos. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Laurito, muchas gracias por la entrevista, y esperamos verlo más seguido, porque no viene muy seguido para este lado. ¿Sabe lo que...? Si queda mucho en la zona con el Soptero, no, no me quedo mucho. No, 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 mire, yo tengo mucho reconocimiento por Urdina Reina, así que esa tranquilidad dejo. Y bueno, sí, hay que venir más. No queda tan lejos, así que lo acepto. Y este esquema de que Urdina Reina es trabajo, Urdina Reina es producción, parece muy inteligente agregarle la otra pata, que es unir al trabajo y la producción la educación. Sobre lo que es lo que hace a la fortaleza de una comunidad. Sí, una jornada importante que arrancó hoy a la tarde, en la escuela 9 de julio, con el tema de la inauguración de la escuela Nina. La verdad que era un proyecto que hace un tiempo, no prolongado, pero sí un tiempo que se venía trabajando, yo creo que salió rápidamente. Esta iniciativa, bueno, viene a cubrir una necesidad que tiene el barrio, sabemos que es un barrio que necesita mucha inclusión, necesita trabajar mucho en el barrio, tanto en educación como en la parte integral. Yo creo que viene a completar la obra que se viene haciendo, que yo hice mención que era cuando se inició, hace 23 años, el jardín Semillita, que, bueno, que cobija, por supuesto, de chiquitos de 45 días en adelante. Bueno, esto viene a ser un complemento de estudio y la escuela de doble jornada hace que los chicos puedan integrarse mejor. Sí, y, bueno, después esto del empleado municipal, ¿no?, que también es una mano importante para el trabajador de Urtina Reina. Sí, la verdad que sí, nos prendimos enseguida cuando estuvo esta posibilidad de conseguir esta semipresencial para que estudien dos años el bachillerato. La verdad es que le sirve al personal municipal para su trabajo, le sirve para los que hacen la vida diaria, le sirve como en forma personal. La verdad que también es una posibilidad que también tiene un adicional, como dijo Graciela en su momento, que tienen en cuanto a sus remuneraciones. La verdad que es importante poder llevar adelante este proyecto. ¿El trabajador municipal recibe un adicional por terminar el secundario, entonces? Sí, hay un adicional que no sé de cuánto es, sinceramente, pero es un incentivo también. Pero yo creo que más allá de lo que es la parte económica, que también sirve, yo creo que le sirve en forma personal a cada uno de los trabajadores. Bueno, ha sido un importante año, entonces, en lo educativo, porque también, como se mencionaba hoy, está lo de Mecatrónica durante este 2013. Sí, eso la verdad que es la revelación de esta carrera. Yo creo que la carrera del futuro es muy necesaria. Yo creo que, bueno, como toda cosa que recién inicia, tiene algunas dificultades. Yo creo que hay que darle un empujón, como quien dice, para el inicio, pero yo creo que ya el año que viene, en el transcurso del año, se va a ver más matrícula. Yo creo que es importante, por todo lo que venimos conversando con industriales, que está muy aplicado lo que era parte de la industria, es la carrera del futuro, me parece. Yo creo que fue un acierto. Eso sí, llevó mucho trabajo de parte del personal, de la escuela técnica, de la directora para abajo, con sus docentes. Pero bueno, yo creo que la verdad que es importante. Bueno, lo último. ¿Vamos a tener monumentos del caballo? Mirá, estábamos trabajando, nos hemos reunido un par de veces con las asociaciones tradicionalistas. Tenemos que estar, bueno, definiendo un poquito con la persona que va a llevar adelante lo que es la parte que va a hacer el caballo, específicamente. Y bueno, estaremos trabajando en nuestros próximos días. ¿La idea es la rotonda ahí de Boulevard Rivadavia y Vías? Sí, se tiró como una de las ideas, como un lugar indicado, que yo creo que quedamos de acuerdo que va a ser ese, porque va a ser un monumento de dimensión importante y tiene que lugar en un espacio relacionado y de acuerdo a lo que es la escultura. Muchas gracias. No, a vos. Que aprovechen esta oportunidad, que sigan estudiando y que encontrarán nosotros siempre el sostenible y el apoyo en sus momentos difíciles. Cuando necesiten una ayuda, la encontrarán, que no duden en acudir al municipio porque entre todos queremos que esto llegue a su feliz término, como decía el director, poder entregar los títulos en tiempo y forma. Así que muchas felicitaciones y gracias por estar acá. Puntos de Vista Todos los domingos La Región El Diario de Urdina Rhein La Región Incluye notas y noticias del departamento Enfoca la vida de Aldea San Antonio Gilbert La Roque Gualeguayú Urdina Rhein Y todos los pueblos del departamento La Región El Diario de Urdina Rhein Suscríbase al 480-364